Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué están teniendo? Un súper día. Bueno, no olviden su like, son gratis, nunca se terminan, el botoncito está aquí abajo de eh me gusta o like o también puedes suscribirse a ser parte de nuestra comunidad. Eh mire, esta noticia salió la semana pasada y yo pensaba que como que se iba a desaparecer, pero no. Vieras en las redes sociales como la gente sigue hablando sobre esto. Ah, mire, sinceramente, no es que el pueblo saloleño no tenga poder aquí en Estados Unidos, digamos, el deseo, la gana, claro que sí. Nunca he visto un pueblo tan unido en toda mi vida y es algo que wow, yo quisiera que todo el mundo sea así. Ah, pero bueno, sabemos que recaudar ciento nueve millones de dólares es bastante dinero, pero esta gente no acepta en ningún momento lo que está haciendo el congreso del Salvador negando dinero para la seguridad de El Salvador y sabe cuál es el rollo de todo esto, es que no es algo como decir, vamos a agarrar estos ciento nueve millones, tirarlos y ver si pega o no pega. No, este ya es la fase tres, la fase uno funcionando, fase dos funcionando, ahora la fase tres que es súper importante y los diputados dicen, no, no, no lo vamos a hacer. Increíble. Pero le damos el artículo que dice ante la oposición de los diputados en aprobar los fondos para la fase tres del plan control territorial, la diáspora de salvadoreños han iniciado el proceso de organización en donde buscan colectar fondos para la seguridad. Imagínense que gente más unido aquí en Estados Unidos, digamos, los salvadoreños y creo que en otros países del mundo queriendo ver la manera, buscar la manera y amigos, Bukele no lo ha pedido, él en ningún momento ha dicho al pueblo salvadoreño, quiero que ustedes den el dinero, esto es algo que están haciendo del corazón de los salvadoreños. Dice con humildad y respeto presidente de la Ibukele, esto no es lo que me sobra, pero no estoy dudando en querer invertirlo en el futuro y seguridad de nuestro el salvador. A cambio, quiero más días de cero homicidios, solo indíquenos dónde depositarle y hacemos la cauda para los cien millones, escribió un compatriota en Twitter. No te da orgullo eso, no te hace sentir súper bien para ser parte de un pueblo tan unido en este momento. Creo que en la historia del salvador nunca ha habido una unión tan grande como algo así. Es sensacional. Los diputados han preferido pronunciarse en contra de la decisión del pueblo a la insurrección en lugar de probar los fondos para la fase tres del plan control territorial donde el gobierno del presidente Bukele busca dotar de un mejor equipo a policías y soldados para combatir el crimen organizado. Y esta muchacha Mirna, ella tiene un canal de YouTube y ella hace muy bonitos reportajes. La verdad es que me he hecho fan, te cuento, me he hecho fan de ella. Dice, con humildad y respeto, presidente Nayib Bukele, esto no es lo que me sobra, pero no estoy dudando en querer invertirlo en el futuro y seguridad de nuestro salvador. A cambio, quiero más días cero homicidios. Y bueno, aquí hay un billete, creo que es de 100 dólares. ¿Qué cosa más bonito de parte de esta muchacha? La fiscal SB es la, es el Twitter de ella y también el canal de YouTube de ella. Pero ella no es la única. Yo he estado en Facebook y yo he estado viendo publicaciones tras publicaciones y sí, aunque esto no ha agarrado, por decir, como camino todavía, es que no es que lo den, es que lo quieren dar, es que quieren apoyar, están dispuestos a dar dinero que les cuesta, amigo, les cuesta. Digamos, esta gente trabaja duro todos los días y aparte de sus propias necesidades de pagar su renta, su comida, su transporte, su vida, y aparte de eso, mandan dinero a sus familiares, al Salvador, porque sabemos cuánto dinero de Estados Unidos, digamos, de los salvadoreños que trabajan, mandan fondos para sus familiares, están dispuestos para sacrificar y dar más para la seguridad de El Salvador. ¿Por qué? Porque confían en su presidente. Amigos, uno no da dinero a una persona de desconfianza. Eso muestra la confianza que tiene estas personas, estos ciudadanos en su presidente. ¡Wow! Eso mueve mi corazón para saber que esta gente tan unido están y están dispuestos a sacrificar. Hasta luego, amigos, los quiero a todos. Bueno, si han llegado hasta este punto del video, no olviden suscribir. Seguimos adelante. Bye, bye.